No pasa nada porque haya un poco de basura, pensaban los habitantes de la ribera del río Empanga. Pero la basura continuó acumulándose, aturando el curso del río y contaminando el agua. En la actualidad, los vecinos de la localidad de Fort Portal se reúnen una vez al mes para recoger desperdicios. Edgar Mugansi, que dirige una organización ambientalista local, logró concienciar a la gente de la región sobre este serio problema. Y eso que al principio nadie quería ensuciarse las manos. La gente bota la basura directamente al río o la dejan en la orilla. Si echan un vistazo por esta zona, verán que la gestión de residuos en Fort Portal sigue siendo un problema. Nosotros solos no podemos hacer todo este trabajo, por eso involucramos también a las autoridades, a los líderes locales y a las comunidades. La región entera depende del río y de la calidad de sus aguas. El Empanga nace en las montañas e irriga los campos en su curso hasta el lago George, un importante recurso pesquero. Sin embargo, la deforestación a ambos lados del río facilita el avance de la erosión. La única región forestal continua que queda se encuentra en el Parque Nacional de Kibale, uno de los refugios para chimpancés más importantes de Uganda. Allí viven unos 1.400 ejemplares. Estos primates dependen en gran medida de los recursos hídricos y de que haya aguas sin contaminar. Si el río muere, la biodiversidad de los bosques se verá gravemente afectada. Convencer a los lugareños de la gravedad del problema no fue sencillo. La protección medioambiental funciona mejor cuando todos ganan, sobre todo en regiones pobres como esta. Por eso Edgar Mugansi le muestra a la gente cómo ahorrar e invertir. Decidimos emplear una estrategia de entrada a la comunidad, porque cuando llegamos acá, cada uno hacía las cosas a su manera. Consiste en hacer reuniones y buscar actividades conjuntas que le permitan a la gente ahorrar. En esas reuniones aprovechamos para tratar otros temas como la protección medioambiental, la reforestación o la construcción de instalaciones ecosanitarias. Pero lo que más les motiva es el tema del ahorro. Cada jueves los asistentes aportan sus ahorros para poder prestarse entre ellos dinero que sirva de capital inicial para una empresa. Ya hemos tenido proyectos con éxito. La gente toma el dinero prestado para crear un negocio que, por pequeño que sea, mejora su vida. Ya son unas 150 personas las que participan. A cambio, colaboran en la recogida de desperdicios y en la reforestación. Gracias a este sistema, algunos agricultores cuentan con un pequeño negocio que les aporta ingresos extra. Como María Goretti Beguma, que gracias a un crédito de unos 44 euros de la comunidad pudo hacerse autónoma. Además de su pequeño huerto, tiene ahora una tienda cuyos ingresos le permiten mantener a sus seis hijos. Sin la ayuda de Mugansi nunca se hubiese atrevido a dar el paso. Hice un depósito de 100.000 chelines en el grupo y eso me permitió después tomar un crédito de 200.000 chelines. Con ese dinero, compré artículos para mi tienda y al venderlos, obtengo un beneficio. Edgar Mugansi tiene permiso para recoger plantones en el Parque Nacional y reforestar con vegetación autóctona las zonas erosionadas junto al río. Para ello, construyó un vivero donde los plantones reciben los cuidados necesarios para convertirse en arbolitos en unas semanas. Mugansi y las comunidades de ahorro han plantado ya 18.000 árboles. Las autoridades apoyan este proyecto aportando dinero y tierras de cultivo. Y por supuesto, una dimensión vital del proyecto es también la educación de las nuevas generaciones. El ambientalista visita las escuelas de la región para hablar sobre temas como la limpieza del agua, la importancia de los árboles o la erosión del suelo. Los alumnos de un total de 20 escuelas aprenden así a cuidar el medio ambiente. A diferencia de los adultos, los chicos no necesitan un incentivo económico que despierte su interés. Unos 2.000 niños y adolescentes participan en clubes medioambientales. Ellos son la esperanza de Edgar Mugansi, ya que no les cuesta tanto cambiar de costumbres como a los adultos. Si quieres lograr algo bueno, tienes que empezar con los niños, porque son ellos quienes gestionarán en el futuro estos recursos naturales. Por eso es importante inculcarles la cultura de conservación medioambiental desde el principio, cuando aún son jóvenes. Así crecen siendo conscientes de lo importante que es proteger la naturaleza. Mugansi tiene plena confianza en la juventud para lograr su principal objetivo en los próximos años, alcanzar el millón de árboles plantados.